Agradezco la gestión del director de Información Pública. Bueno, ayer tuvimos la voz de Julia Sáez, del Dicepa, y... Que no nos dijo absolutamente nada, a ver qué nos dice Alejandra Moncada. La verdad que yo quiero contarle que hay preocupación con este tema. No, en serio la tengo que divino. Bueno, primero felicitaciones, felicitaciones, felicitaciones. La tengo la doctora Fabiana Zipolini Galalza en línea. Hola, ¿cómo le va, doctora? Encantada. ¿Cómo está usted? Buenos días. Hola, muy buenos días. Un gusto, muy bien. Muchas gracias. Encantada, Fabiana. ¿Qué se siente ser, después de 100 años, una mujer que entra a veterinaria? Realmente una emoción muy grande. En realidad nosotros, en el claustro ya de estudiantes, tenemos mayor proporción de mujeres hace un tiempo para esta parte. También lo tenemos en los docentes, ¿no? Entonces, es como que se fue dando, a través del tiempo, esta situación de la mayoría de las mujeres. Pero bueno, el tema de que hoy se haya llegado a este lugar de representar a la facultad, a nuestra querida facultad, fue por un proceso de votación, en realidad, donde se buscó el consenso, y se trabajó en todos los claustros, y yo creo que ese es el orgullo más grande de poder representar a esta querida facultad, pero buscando el consenso de todos, ejerciendo la democracia. ¿Cuántos, qué son, consejeros? Claro, los que votan son consejeros. ¿Y cuántos consejeros hay, Fabiana? ¿Cuántos consejeros hay? Dieciséis consejeros son, porque están representados los docentes en los distintos claustros, profesores titulares, adjuntos, auxiliares, están los estudiantes, está el no egresado y el no docente también vota en este consejo directivo, que es el que proclama. Ajá, ¿y de dieciséis cuántas te votaron, Fabiana? Once. Ah, súper, genial. Sí, sí, muy bien, realmente, muy contenta. Y este señor Baez, ¿estuvo cuántos años antes que vos? Él, en realidad, él tuvo su periodo de gestión de cuatro años anterior, pero lo que pasa es que él estaba como vicedecano en la gestión que estaba el doctor Elvio Ríos, que como estuvo enfermo y falleció, él ocupó ese lugar, ¿no es cierto? Así que por eso, justamente, él como decano formal, en realidad fueron cuatro años, pero estuvo otros cuatro ocupando, digamos, su rol de vicedecano a cargo de decano. Bien. Horacio. ¿Cómo le va, Fabiana? Un gusto saludarle. Bueno, felicitaciones en principio, y preguntarle qué dejó inconcluso, qué quedó por hacer tras la gestión de Baez, ¿no? Bueno, en realidad, como inconcluso, lo que nosotros, en realidad, el desafío más grande que hoy tenemos, en realidad, en la universidad en general, no solo en la facultad de veterinaria, es, después de dos años de pandemia, de virtualidad, volver a la presencialidad plena. En realidad, eso es un desafío para todos, es un desafío para el estudiante, para el docente, donde realmente hay situaciones vividas por cada uno, que nos confronta en una sociedad hoy diferente, donde todos nos tenemos que adaptar, y yo creo que ese es el desafío más grande que tenemos todos, ¿no? El de tratar de volver a una normalidad, digamos, a una cotidianidad del día a día, de las clases, teniendo mayor empatía, preocupándonos por el otro, y construir desde ese lugar una nueva realidad. ¿Cómo está constituido el Consejo? ¿Cómo está constituido ese consejo? ...te digo que la verdad, en el momento del aspecto donde estamos todos buscando paridad, que un título que diga, después de 100 años, entra una mujer a veterinaria, parece, en serio, un título de película, Fabiana, ¿no? En realidad, a ver, hubo una muy buena aceptación en todos los ámbitos, como te decía recién, en realidad es una facultad muy tradicionalista, digamos, conservadora, donde la mayoría eran hombres, o sea, toda la historia de la facultad, realmente las mujeres, de a poquito fuimos ganando lugar, ganando terreno, digamos, pero no por la misma condición de mujer, sino por capacidades, de igual a igual, que es el punto, ¿no? Y demostrando que también podemos ocupar esos lugares, y creo que ese es el desafío más grande, ¿no? De que todos podemos estar. ¿Y vas a cambiar la impronta? ¿Qué es lo primero que te gustaría hacer, Fabiana, dentro de veterinaria? Mira, lo primero que te gustaría hacer es que el clima cambie, de buena onda, de cordialidad, de empatía por el otro. Hay situaciones muy particulares, en realidad, de chicos que están volviendo, con situaciones económicas complicadas, o sea, es como que tenemos un background ahí de emociones que tenemos que procesarlas para salir todos adelante como institución. Eso sería mi objetivo. Ahora, hay mucha gente que ha dejado, entre la pandemia y la crisis económica, hay mucha gente que ha dejado la facultad, Fabiana. Ajá. Sí, en realidad, el tema de la reinserción nuevamente, porque tuvieron que dejar departamentos, y un montón de situaciones hacen de que, por eso te decía, hoy volver y plantear la presencialidad plena también es toda una cuestión. Hoy la facultad, como la universidad, tiene los comedores, tiene becas, estamos tratando de alguna manera poder compensar, obviamente no podemos decir que lo hacemos en todos los ámbitos, pero de equilibrar esta situación difícil de vida que estamos viviendo como país. Claro. No es ajeno a eso. Claro. Fabiana, bueno, espero conocerte pronto, que nos visites en la radio y en la tele. Un placer. Como no, seguro que sí. Una más, una más. Mirá, yo ya tenemos una presidenta en el banco, ya tenemos una mina en veterinaria, no pierdo la esperanza de seguir esto. Vos sabés que la presidenta del banco es compañera mía de promoción. No me digas, Laura. Sí, Laura. Así que realmente estamos todas muy contentas de que estamos ocupando lugares. Tan importantes, ¿no? Y sobre el decanato de la UNE, perdón, rectorado. Sí, rectorado de la UNE, bueno, estamos en un proceso, está Delfina Beira B, en este momento. Sí, claro. Estamos en procesos de elecciones en cada una de las distintas facultades, porque también hay elección de rectorado para junio. ¿Tiene algún favorito, favorita? No, 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 no. A ver, recién estamos nosotros asumiendo. Ayer fue el día que asumimos, así que estamos acá con agendas de trabajo, tratando de organizar. Digamos que estamos empezando a...